Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de padre y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte padre mío que estaré contigo siempre Y es que no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tenga cerca Quiero dormirme en tus brazos como cuando era pequeña Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo La sangre es la misma también el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Mírala mi amor El amor al fin es ella Nueve lunas de amor y de espera Es parte de tu sangre y de mi esencia Nos mira sonriendo y somos de su ángel Marionetas Mírala mi amor como va creciendo Hoy ya es flor abierta quien lo dijera Es la cima del amor Mi amor es la belleza más pura del planeta Mi pequeña Es ella Princesa Y mírala mi amor que bella Es ella Es ella Tan tierna Poesía angelical De la pureza Es ella Princesa Y mírala mi amor que estrella Es ella Es ella Solo ella La vida con aroma A primavera Pinta de ternura Todo el cielo Con la simple ilusión de la inocencia Es ella Es un poco de los dos Con propias alas Nos lleva en su vuelo Y somos todo Lo que ella quiera Es ella Es ella Princesa Princesa Y mírala mi amor Que bella Es ella Tan tierna Poesía angelical De la pureza Es ella Princesa Es ella Princesa Y mírala mi amor Que estrella Es ella Y mírala mi amor Es ella Solo ella Es ella Solo ella La vida con aroma A primavera A primavera A primavera